Y yo lo que sí quiero es dejar claro que no hay que tener miedo al Travel 2.0. Quien tiene que tener miedo o quien tiene que empezar de alguna manera a verlo como una amenaza es la gente que no está haciendo las cosas bien hechas. Porque si yo dejo un cliente contento, si una agencia de viajes deja un cliente contento, si un hotelero deja un cliente contento, ese cliente contento va a ser mi mejor vendedor. Pero no existe el riesgo de que, y eso sí ocurre siempre, el que está contento, el que está satisfecho, no sé cómo es eso en su traslación a la red, el que está contento, el que está satisfecho, no se molesta en decir lo bien que ha estado, lo maravilloso que ha sido el destino, lo bien que le han atendido en el hotel, pero el que sí ha salido insatisfecho o el que ha tenido el más mínimo problema se magnifica y llega mucho más. ¿Hasta qué punto es equiparable lo bueno con lo malo? Yo creo que una cosa es poner la estructura organizativa de la que estamos hablando de que puede funcionar y otra cosa es que las herramientas que hay ahora mismo funcionen perfectamente, que yo creo que, como comenta, tienen fallos y hay que ir puliéndolas porque todavía son muy jovencitas, son inmaduras y hay que ir mejorándolas. Lo cual no quiere decir que porque ahora no esté bien o que no sea mejorable totalmente, tenga fallos, hay un sesgo tremendo, no vayamos a mirarlas. O sea, están ahí, hay que entre todos ir buscando exactamente dónde están las mayores imperfecciones y ir puliéndolas. Ahí hay un sesgo. A mí también me parece un sesgo, por ejemplo, que tenga que hablar cualquiera sin yo tener la seguridad de que, por ejemplo, haya visitado ese sitio. Hay mecanismos de personalizar, de autoridades. Todo eso se va desarrollando y hay un montón de gente trabajando en ello que lo que se desarrolla es que yo, el receptor de la información, soy el que elijo, el que la filtro al final. Ya no me viene nada, sino soy yo el que voy a filtrar y voy a personalizar la fuente. Pero eso también tiene su faceta peligrosa en el sentido de que quién puede creer al que está manipulando o por lo menos abriendo y cerrando la puerta a la información o a las opiniones que están entrando. Se supone que entiendo yo que son abiertas. Partimos de la buena fe. No, pero me refiero que están todas en una plataforma, yo conozco a Jimmy y a lo mejor entonces yo voy a agregar, porque yo puedo ver la red perfectamente, antes solo podía ver a 20 personas. Ahora lo único que al traspasarse todo a una plataforma en común que es la web, la red es lo que permite el entrelazado absoluto. Por lo cual yo puedo ver perfectamente si ese, a qué opinado puede ser amigo de Jimmy, por ejemplo, o puede ser amigo de amigo de Jimmy. Entonces yo ya soy el que aporto ese rango de autoridad que yo le doy. No la autoridad que le haya dado otro, por ejemplo, me trae sin cuidado. A lo mejor cuando él opinó no estaba en la misma tesitura que la de ahora, por lo cual no me vale su opinión. Yo creo que todavía hay muchísimo para trabajar ahí. Es bastante, bastante joven, es bastante imperfecto yo creo, pero eso no le quita para que por ahí vaya a ir. Es referente a esto, es decir, nosotros todos tenemos una reputación profesional, familiar, a ti te conocen tus amigos, todo el mundo sabe quién eres, de qué casa vienes, pues en la red al final es lo mismo. Nosotros tenemos un perfil y ese perfil, como dice Edu, es tu representatividad online. Entonces las propias webs, por ejemplo, tú te entras en una web de evaluación de destinos o de hoteles. Entonces tú ves que, oye, este señor ha hecho 300 comentarios. Hombre, alguien que se pasa ahí y se pone a poner 300 comentarios para mí ya tiene un criterio. Entonces hay un aspecto muy importante que es el de comunidad. Son tus amigos, son tus amigos profesionales, son tus colegas. Entonces tú vas adquiriendo una reputación. Las propias webs lo que hacen es, a través de esa reputación, a través de que tú te ganas esa reputación, como te la ganas a cada día en el trabajo como profesional, pues tú vas adquiriendo... Un rango. Exacto, y tú vas cogiendo esa reputación. Por ejemplo, en los blogs, Tecnorati, que es un buscador de blogs, pues tú tienes una reputación. Oye, si tú tienes una reputación 126, porque es una persona muy activa en el mundo de la blogosfera, pues te da una reputación. Una mayor credibilidad. Hay ahora, las últimas cosas que yo he visto es que ya no pasa del tema online, sino que además, si por ejemplo Edu y yo nos hemos conocido a través de nuestra red profesional o nuestra red de amigos, si además después nos conocemos físicamente, porque nos encontramos en un sitio, eso te da más valor todavía. Es decir, ya hace que esa reputación sea más, porque ya nos hemos conocido. Entonces yo ya sé que detrás del ordenador está Edu y no otra persona. Entonces todo eso se va desarrollando y va a ser como en la actualidad. Yo quería retomar un poco la pregunta que usted ha hecho anteriormente a Edu e independientemente de que las nuevas tecnologías aporten o no aporten, lo que sí me interesa a mí personalmente es el comportamiento sociológico del individuo, del cliente. Y ciertamente, yo creo que tiene razón el presentador cuando nos dirigía la pregunta, venía encaminada, es decir, la persona que está satisfecha, evidentemente cree que por lo que ha pagado ha recibido los servicios que ha recibido. Es decir, está de acuerdo. Es decir, no se ha producido ninguna anomalía para que esto pudiera suscitar un input negativo para luego magnificarlo en la red. Con lo cual, si realmente el cliente cuando está comprando un servicio, recibe el servicio que ha comprado y está satisfecho, no veo por qué, desde un punto de vista sociológico, tenga que entrar en la red para decir, oye, qué bien me ha ido. Sin embargo, que la pregunta venía más por la vertiente negativa, es decir, evidentemente el señor que se siente estafado, que no ha cumplido las expectativas de su viaje o de sus servicios que había contratado, una sencilla pérdida del equipaje en el aeropuerto puede dar al traste con un destino vacacional. Y claro, evidentemente esta persona cuando vuelva de vacaciones, si además le gusta la blogosfera y le gusta dar opinión, pues os podéis imaginar que el comentario que hará será corregido, aumentado y multiplicado por 10 lo que realmente pasó. Eso no tendría más importancia que la pueda dar la persona que luego lo lea. Es decir, yo, ¿cómo me comportaría yo? Que es por lo que pueda hablar. Es decir, yo no sé los demás cómo piensan y lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros pensamos diferente. Y ante un problema cada uno actúa en función de su capacidad y de su reacción. Entonces, yo por ejemplo a veces leo comentarios sobre un restaurante, sobre un hotel, al cual a lo mejor he decidido ir a pasar un fin de semana. Si el porcentaje medio es de satisfacción alto, pues probablemente es fiable lo que me están contando las personas que han entrado a relacionar este establecimiento. Y si es negativo, probablemente hará que yo tome una decisión hacia este servicio, restaurante o hotel, para que no vaya ni tan siquiera a hacer la reserva. Sin entrar ya en la picaresca que lleva intrínseca el hecho de ser español, italiano, latino o mediterráneo, pues entraríamos en el tema de la competitividad y de cómo fastidiar a mi competidor que tengo al lado. Es decir, si yo pongo un ejército de señores a hablar mal de mi competidor que tengo al lado, nadie sabe en la red quién ha puesto aquellos comentarios y si realmente ha sido usuario de aquel producto. Con lo cual, me imagino que en estos momentos hay mucha gente que se está cuestionando el 2.0 precisamente por la vertiente negativa. No ya por la positiva, me encantaría que fuera la positiva. Es decir, yo como empresario, evidentemente, cuando pienso en 2.0 digo, qué bien, mis clientes hablarán bien de mí. Coño, pero si luego sociológicamente opino que los clientes satisfechos no van a entrar en la web para decir lo majo que soy y solamente van a entrar los que estén enfadados, que a lo mejor no ha sido mis servicios lo que lo han enfadado, sino que como yo soy intermediario de servicios, han sido los del hotel o el destino, o se rompió una pierna en el paseo marítimo y aquel señor se ha enfadado, pues resulta que al único que recuerda es a mí, que es el que le he prestado los servicios. Y me va a poner de vuelta y media. Entonces, claro, me planteo, bueno, ¿me interesa a mí estar ahí metido en la gresja esta? El problema es que ya no depende de que a lo mejor uno quiera estar o no estar. Yo difiero ahí totalmente, Joan. ¿Seguro? Me parece, señor Hugo, que aquí ha iniciado usted. Me ha ido toda la caja de los trenos. Porque es por una sencilla cuestión. La gente, hay que diferenciar entre quien está cabreado y entra en cualquier web y pone esto así como porquería o tata, a lo que es realmente la comunidad. Es decir, la gente que entra, y quizás el tema TripAdvisor, que es el más conocido, no es el más oportuno, pero hay un montón de comunidades que la gente va más allá de que poner este hotel me ha gustado o no me ha gustado. Es que hacen una total descripción de su viaje. Es decir, esto es gente que son apasionados. Web 2.0 es pasión. Es pasión pura y dura. Es decir, ¡Suscríbete al canal!